Para Grupo Iberostar, cuando ve la economía circular, desde el inicio siempre lo ha llevado dentro, pero ha pensado que para poder llevarlo a cabo y afrontar bien los retos que supone, lo ha integrado mucho en su modelo de negocio y lo ha entregado en su estrategia y esto ha permeado en la cultura del grupo y en la manera de hacer las cosas, porque la visión de la circularidad tiene que ser integrada, tiene que ser de 360 grados, tiene que ser coordinada y tiene que ser sobre todo colaborativa.